Y la izquierda, bájala. ¿Y qué sería el cambio? Sí, sí, no me enteras, me enteras. No te preocupes. Posición inicial. Estás en recta. Sí, estoy así. Bien, ahora cuando llegues a una curva, allí ya estás viendo el balón blanco, que hay una curva derecha. Bueno, pues al salir de aquí, mano derecha a las 12. He hecho un ojo al volante, si te haces falta. Derecha. Mano derecha a las 12. Vale, te estás pasando un pelín. ¿Te das cuenta? Bien. Y ahora ves la curva izquierda. Pues al salir de aquí, mano izquierda a las 12. Derecha a perfecto. Ahí está. Ese es el cambio que hay que hacer. Venga, y busca ya. Lo siguiente que tenemos. Vete anticipando todo con la vista. Vale, en vez de estar mirando aquí, busca ya el siguiente. Y ya no estés aquí, estás en el siguiente. Y así te resulta todo mucho más sencillo, porque vas calculando el espacio que tienes. Venga, ya estás viendo. Curva izquierda, mano izquierda a las 12. A las 12. Mira. Aquí estás, a las 6. Sí, sí, sí. Este me paso de... No te preocupes. Yo te lo voy a ir recordando. Ya verás como de pesado, que es hoy. Al final los pone bien. Aunque tengas que echar de vez en cuando un ojo al volante cuando vayas a preparar, ahora al principio no me preocupa, porque te va a ayudar a prepararlas bien. Venga, mano izquierda arriba. Mira. Ahí y ahí. Perfecto. Esto ya posición inicial. Y otra vez curva izquierda. Y otra vez curva izquierda. No tanto. Intenta no anticipar. Ahí. Perfecto. Pero el... Intentas anticipar de más. No. Tanto no, porque si lo que estás haciendo es perder capacidad hacia el otro sentido. Ahí, bien, 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 bien. Es como ahora ya vas convirtiendo de tus propios fallos. Aguanta, aguanta. No sigas moviendo las manos. Ya se quedan quietos. Y ahora, para la derecha. Ya. ¿Y toma? Comenzaste, ¿verdad? No sé, no sé, no sé lo que hice. Aquí voy así. Para un segundo aquí a la derecha. Sí, por aquí, mira.